Claudia, qué importante las manos, no solamente como moda, sino de verlas cuidadas, bellas, de cuidar nuestras uñas, qué importante eso, ¿verdad? Muy importante, sobre todo la presentación de la mujer, o sea, yo siempre digo, las manos es lo que nos da la estética, aparte de la cara y el pelo, ¿no? Pero es algo muy importante, la gente mira mucho las manos. Y hoy está muy de moda, además de uno, estar de moda por ahí, hacerse las manos, está más de moda aprender a hacer las uñas, ¿verdad? Y hay un montón de cosas nuevas que vinieron innovando para poder hacer las manos. Sí, hay muchas técnicas nuevas que están saliendo y bueno, lo que se está utilizando muchísimo es lo que vamos a ver hoy, un adelanto de lo que es el semipermanente, porque se trabaja mucho sobre la base de la uña de la clienta, sin tener tanto tratamiento como tiene una esculpida en acrílico o en gel. Entonces mucha gente se está basando en eso y aparte eso tarda entre 15 y 20 días para hacer un service, que estás con las uñas pintadas, espectaculares, o sea, no se sale para nada, queda muy, muy lindo. Más que hoy las mujeres somos multifuncionales, amas de casa salimos a trabajar, ¿no se te sale? ¿Cuánto te dura? Y están 15, 20 días, depende del crecimiento de la uña de uno porque se le empieza a notar lo que es la raíz, pero en lo que no se sale con agua, no se sale con quitaesmalte, no se sale con nada. La otra ventaja que tenés es que vos arriba podés incorporarle otro color si un día querés cambiar y después con un quitaesmalte te lo sacás y quedás con el esmaltado que te has hecho semipermanente. Por eso se usa mucho hacer en el teilo francesitas para que la gente, las mujeres después puedan pintarse arriba y sacarse y quedan con las francesitas hechas, eso no se sale. Pero si yo, por ejemplo, elijo un esmalte permanente azul como el que tengo yo y después un día me lo quiero pintar arriba de negro o de rojo, ¿puedo? Sí, te pones una, o sea, porque lleva un finish arriba que te permite que vos te pintés y te saques con quitaesmalte las veces que vos quieras, del color que vos quieras. O sea, siempre más oscuro de lo que tenés puesto en la mano, o sea, si la tenés en azul no te va a quedar un rosa, pero en colores oscuros sí se puede hacer tranquilamente y después con el quitaesmalte lo retirás y te queda otra vez la base de tu uña en azul, si la hiciste en azul. ¿Cuánto, me dijiste más o menos 10, 15 días? 15 días, no, mínimo es 15 días, o sea, el service se aconseja cada 15 días para que no se nota tanto el crecimiento. Se puede estirar hasta 20, pero en 15 días está para hacer un service. ¿Y eso está dentro del curso de manicuría, de uñas esculpidas? No, esto entra dentro del curso de uñas esculpidas, en donde vemos los tres procesos para hacer uñas, lo que es encapsulado, lo que es gel y lo que es acrílico. Dentro del curso también está lo semipermanente, o sea, en un curso de dos meses y medio te estás llevando el título con todas las técnicas que hay para hacer uñas en este momento. Claro, o sea, tenés distintas técnicas dentro de un mismo curso, súper eficaz y... Sí, 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 con título y todo salís y bueno, o sea, ya está, hiciste todo, viste todos los temas que tenés que ver relacionados con las uñas. Esto está bueno porque más allá de tener una salida laboral, ¿está bueno para yo hacérmelo, me las puedo hacer yo? Sí, te la podés hacer, o sea, una vez que agarrás un poco de práctica, las podés lograr hacer. Lo que siempre pasa es que, bueno, las chicas me dicen, ¡ay, la mano izquierda me sale espectacular! La derecha cuesta un poco más. O sea, el tema viene que cuando somos diestros tenemos que trabajar en la izquierda, pero bueno, hay algunos métodos que se pueden utilizar que sí se pueden llegar a hacer. Lo que es encapsulado lo podés llegar a hacer en tus propias manos porque se trabaja en una cápsula. O sea, yo trabajo en una cápsula y después incorporo a la uña. ¿Eso es diferente al esmaltado? Es diferente al esmaltado, sí, sí, nada que ver. O sea, son las técnicas que hay para hacer uñas. ¿Hoy vamos a ver también encapsulado? Hoy vamos a ver encapsulado. ¿Y exactamente cómo es el trabajo? Y el trabajo es, yo preparo la uña como si fuese a hacer una uña en acrílico o en gel, con la misma forma, se pone el producto y después sobre una cápsula, que es un moldecito que viene, yo tomo la medida del dedo, dibujo en la cápsula, hago la uña en la cápsula, te pongo la cápsula en el dedo, retiro la cápsula y te queda la uña hecha. Ah, pero espectacular. ¿Y eso cada cuánto tiempo más o menos también? Sí, cada 20 días, 15, 20 días. Es lo mismo que hacerte una uña en acrílico. ¿Pero menos nocivo es? No, es exactamente lo mismo, porque si yo no te trato la uña, a los 3, 4 días se te empiezan a despegar. Entonces, hay que tratar la uña de la misma forma que si te voy a hacer un acrílico o un gel. Lo que pasa que en lo que es acrílico, lo que es encapsulado tiene mucho más brillo, mucho más vida. Esto es encapsulado, no son uñas encapsuladas. Como que tienen otro brillo, otra vida las uñas que lo que es el acrílico, que por lo general siempre tira, queda un poquito más opaco. Bueno, la verdad que venís, te vas con las manos divinas y además aprendés a hacerlo, tenés una salida laboral inmediata y bueno, también para uno, ¿no? También para poder, la que no lo elige para trabajar, también para saber... Ha pasado de muchas chicas que han venido a hacer para poder hacerse las ellas y no tener que andar porque no le daban los turnos y eso, con los horarios, por el trabajo y todo y le han venido a hacerlo para poder hacerse ellas las uñas. Bueno, buenísimo Claudia, nos quedamos viendo el trabajo y vos quédate ahí que nosotros seguimos con mucho más looks.